El día del logro estamos trabajando justamente con nuestros alumnos en los niveles de primaria y secundaria haciendo una exposición en cada una de las aulas, mostrando en el mismo lugar de los hechos el trabajo que viene realizando nuestros profesores en los objetivos católicos. ¿Y cómo han visto los trabajos que han desarrollado los alumnos en estos cuatro meses de estudio profundo? Bueno, nosotros los que nos toca la suerte de dirigir el colegio vemos con mucho agrado y con mucha emoción cómo nuestros alumnos van desarrollando diversas actitudes en las diferentes áreas. Como ustedes han podido observar, en cada sección y en cada salón de la institución hay un área específica donde los alumnos están demostrando sus saberes. ¿Cuál es la finalidad de este día del logro? Bueno, la finalidad del día del logro es demostrar principalmente a nuestros padres de familia qué capacidades hemos logrado desarrollar con nuestros alumnos hasta la fecha. Mostrar nuestros logros en las distintas áreas. Entonces, nos alegra en sobremanera de la presencia de padres de familia en las distintas sesiones observando cómo ellos van desenvolviéndose cada vez mejor. ¿Hay asistencia de los padres de familia? Sí. Tenemos la suerte de que los padres de familia nos han respondido esta vez y están asistiendo en las diversas aulas. El problema es que tenemos 80 secciones funcionando al mismo tiempo y nuestros padres de familia tienen que distribuirse en las 80 secciones. Los niveles de primaria hasta secundaria. ¿Cuántos alumnos participan en el día del logro? Participan todos nuestros alumnos. Nosotros tenemos 2.500 alumnos distribuidos en las 80 secciones que están participando el día de hoy. El día de hoy el Colegio Andrés de los Reyes pues está festejando el primer día del logro en el nivel primario. Bueno, en esta oportunidad todos los papás están presentes aquí en cada aula. de primero al sexto grado. Se está haciendo en turno mañana y en turno tarde. Como ustedes ven, todos los chicos están demostrando lo que han aprendido hasta el día de 14 de julio. Entonces el día de hoy está demostrando tanto encanto, que tenemos expresión oral, producción de texto, en arte, o sea, en todas las áreas. Ellos pues están desenvolviendo muy bien y eso es lo que queremos de parte de ellos, de que también conjuntamente con sus papás, que vean, ¿no?, de que qué es lo que están haciendo sus niños. A ver, muchos de los papás dicen, no, pero mi hijo va, creen que van a llenar el cuaderno, todo. Cuando llenen el cuaderno es también, pero aquí nosotros lo que queremos es de que nuestros niños sepan, nuestros niños piensen y eso es lo que se está demostrando el día de hoy. ¿Qué trabajo ha visto usted que más ha destacado hasta el momento? De todo, ¿no? De todo. En comunicación, por ejemplo, tenemos producción de textos, en ciencia y ambiente tenemos todos los órganos, fotosíntesis, los volcanes, de todo tenemos. Educación física. Educación física estamos dejando para última hora, porque ahí ya va a haber la presencia de todos los que van a participar del día del lodo en las aulas y ellos van a presenciar en el patio. Ya se están preparando ahorita y eso se va a hacer al final. Ahora, ¿quién está a cargo de esta calificación de estos trabajos, profesor? Claro, el nivel primario, bueno, como se está haciendo a nivel de colegio, tanto en secundaria como en primaria, entonces están muy escasas las autoridades y, bueno, yo estoy evaluando a todo lo que es primaria, también en secundaria hay otro subdirector que está apoyando y también el director está recorriendo por todas las aulas. Gracias. 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 Gracias.